¡Suscríbete! Con la mejor jugada del partido Es Ráfagón Con el mejor equipo deportivo Ráfagón Gol, gol, gol Es Ráfagón Ráfagón Así que bienvenidos Porque los domingos estamos en vivo y en directo A través de Teleantioquia Emocional Bueno tenemos resultados ya de nuestros equipos antioqueños como le fueron nuestros equipos antioqueños en el fútbol, aquí están los resultados Medellín ganó ayer 3 a 0 al Bucaramanga 3 a 2, al Bucaramanga 3 a 2 transmitimos este partido al final ya viene con gol de penal gana independiente, Medellín Nacional empató con Osecalda 0 a 0 después de haberlo derrotado por la Copa Colombia esta semana 3 a 0 Envigado dio buena cuenta del Deportivo Pereira 2 por 1 y el equipo de Leonel Álvarez el Águila de Río Negro Río Negro derrotó 1 por 0 al Deportivo Cali Bueno, esos son los resultados de los equipos antioqueños Ya después daremos toda la jornada la próxima fecha tabla de posiciones después vamos más adelante vamos a estar haciendo el compendio de todo lo que ha sido la jornada y de los partidos que vienen especialmente para los equipos antioqueños En esta noche pues quiero compartirles un texto que encontramos en el libro del profeta Isaías el capítulo 49 versículo 17 ahí encontramos que Dios dice yo nunca me olvidaré de ti porque hay gente que se preocupa y dice no Dios ya no me oye Dios se va a olvidar de mí no, no y así decía el pueblo y Dios le dijo yo nunca me olvidaré de ti y aquí que en las palmas de mis manos te tengo esculpido imagínense tu nombre en las palmas de la mano de Dios ahí a donde están las marcas de los clavos en la cruz y dice y dice y delante de mí están siempre tus necesidades tus peticiones hay otra versión bíblica que dice los muros refiriéndose al pueblo de Israel a Jerusalén pero en esta noche quiero compartirte esto si sientes que Dios se olvida de ti si sientes que ya estás luchando solo en este mundo triste y desolado recuerda siempre que dice yo nunca me olvidaré de ti y en las manos llevo tu nombre esculpido bueno ahora sí entre los que me llamen esta noche tengo regalos pilas pues tienen que marcar 604 que es el figo 232 40 604 y el 018 501 5015 porque voy a estar entregando esta noche balones de Nacional y Medellín entre los que llamen esta noche los balones de Nacional del Medellín y también tenemos las billeteras en puro cuero de ciervo marroquinería de Nacional y del Medellín billeteras en puro cuero calidad entre los que me llamen pero también entre los que me llamen hoy voy a entregar este reloj Di Mario del Atlético Nacional el reloj Di Mario la precisión suiza del Atlético Nacional espero que llamen ya empiecen a llamar ya y la pregunta es muy fácil hay que responder una pregunta muy fácil quien marcó el primer gol histórico con Atlético Nacional quien marcó el primer gol histórico de Atlético Nacional a ver a ver a ver en la historia de Nacional que fue el primero no Rafa gol me disculpa del fútbol colombiano el primer gol del torneo colombiano lo marcó un jugador de Nacional así Rafa que ya está la primera pista y la segunda gracias Tocayo es sobrino de Chicho bueno lo felicito Chicho Chicho lo felicito bueno ya les dimos las pistas muy fácil muy fácil quien marcó el primer gol histórico del fútbol colombiano en la historia Atlético Nacional bien se quieren ganar el espectacular reloj de Mario es una belleza de reloj la precisión suiza no es un reloj de dos pesos es un super reloj y tenemos los balones de Nacional de Medellín para coleccionar ahí en la habitación no sé y la billetera de Nacional pero en puro cuero ahora sí vámonos al debate a la polémica el debate lo presentamos a nombre del hotel Dan Carton cuando usted venga a Medellín venga al hotel Dan Carton amabilidad y excelencia mire la vida es un lujo en el hotel Dan Carton un hotel cinco estrellas amabilidad y excelencia hablamos de frescolanta y avena para nutrir tu mundo con energía y sabor toma avena y leche saborizada frescolanta encuéntralos en tu mercolanta más cercano o almacenes de cadena colanta sabe más sabe a campo bueno y estamos con ciervo marroquinería piezas de arte hechas en cuero para el día de la secretaria para el día de la amor y la amistad para el día del padre para el día de la madre para el día de los novios el día mejor dicho para todos en diciembre son billeteras corre piezas de arte hechas en cuero sus bolsos todo es espectacular los ciervos marroquineria ahora si nos vamos a la polémica nos vamos al debate a esta hora pues quiero decirles es que ayer se celebraron los set y ayer en el Atanasio fue una tarde festiva muy bonita donde se exhibieron todas las copas todos los títulos de Atlético Nacional en el centro de la cancha miren miren eso tan lindo y ahí se celebró los títulos que ha obtenido Atlético Nacional todas las copas fue una fiesta realmente impresionante llevaron a los niñes la orquesta a los niñes de los que cantan el pregón verde llegaron los duros salieron los verdes que equipos era Atlético Nacional llevaron a pero Nacional no pudo ahora cada vez que se arma un título un cumpleaños es como tan difícil ganar ayer no se le pudo ganar al once Caldas de Manizales y de todas maneras también quiero que algo que pasó en la jornada de ayer es lo de Unión Magdalena Junior de Barranquilla en el estadio Sierra Nevada donde hubo una trifulca en la tribuna hubo muertos hay heridos el partido se suspende al minuto 75 y van uno a uno no sé a mí se me atroja que ese partido ya quedó 3-0 y le van a dar el triunfo y los puntos al Junior y la plaza del Unión Magdalena creo va a ser sancionada hace poquito hubo también otro conche creo que fue con Bucaramanga entonces ya son reiterativos lamentablemente y el Unión sigue en la colaba rumbo al descenso y por otro lado estamos muy contentos porque las mujeres siguen sacando la cara por los hombres hoy el equipo del pututo Paniagua se clasificó al Mundial Sub-20 en Costa Rica las mujeres derrotaron a Uruguay 3-0 y clasificamos juntamente con Brasil pasamos juntamente con Brasil o sea Brasil y Colombia estarán en el Mundial además este pututo Paniagua ya ha clasificado la selección Sub-17 y ahora la Sub-20 este mismo año entonces yo no sé qué esperan en la federación porque hermano nos va a tocar llamar a las mujeres a que nos representen porque estos sinvergüenzas que participaron en la eliminatoria ahora 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 con Reinaldo Rueda nos dejaron fue en ridículo en absurdo entonces yo creo que vamos a tener que llamar a las mujeres que saquen la cara por los hombres vas a tocar a ese punto creo que vamos a llegar porque es increíble que que por unos jugadores que se pararon para sacar al técnico Carlos Guimarães después vino toda esa camba como todo se paga no vamos a ir al Mundial y entonces sería bueno que vayamos pensando a ver si de pronto las mujeres lo hacen mejor que los hombres hasta ahora vamos a Mundial y por qué por las mujeres en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida al hombre que no tiene pelos en la lengua va siempre de frente con la verdad no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas don Luciano González se queda bienvenido y por dónde quiere empezar buenas noches para todas y para todos especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar la historia oficial la que aprueba la directiva de Atlético Nacional dice que están festejando setenta y cinco años yo tengo otra versión de fuentes muy directas que son muchos más pero bueno ellos dicen que Nacional nace con el municipal esa es la versión oficial de ellos y han festejado los setenta y cinco años pero independiente es que el partido de Caldas no era parte del festejo porque parece pues a todo el mismo cuentecito que cada que hay una fiesta de Nacional pierde o empata y es que no puede perder o empatar así está en fiesta y pregunto yo o no pregunto yo en mi ignorancia coincidencialmente es que alguien no puede en una fiesta empatar o o o morirse en plena fiesta o que lo eliminen de un torneo pero lo importante no es que haya empatado con Caldas porque es que todos los equipos están dispuestos a perder empatar o ganar esas son disposiciones plenas del fútbol lo importante son los setenta y cinco años y quiero ver cuántos equipos del país van a llegar a los setenta y cinco años con toda la gloria encima que Atlético Nacional tiene porque ese empate con Caldas no le quita la gloria de sus setenta y cinco años porque es que eso es lo que hay que dejar bien clarito ¿no? el equipo más glorioso de este país cumple setenta y cinco años y aquí cabe una pregunta para revivir un debatico medio medio bochín que están sacando por ahí el nuevo grande del fútbol colombiano yo quisiera saber qué grande del fútbol así como hay nuevos grandes porque ganan los últimos torneos así deben haber nuevos chicos porque hace rato que no ganan ¿o no? así como hay nuevos grandes deben haber nuevos chicos porque hay equipos en Colombia que llevan siglos que cumplen más del siglo con muy poquito entonces la historia es la que marca la grandeza de los equipos y no sé si habrá alguien que esté dispuesto a dudar de la grandeza de Atlético Nacional bueno señor González don Gustavo Soria usted lo salpicó ese comentario que Luciano le pregunta buenas noches bienvenido al debate es que como estamos de conformistas hace ocho días dijo miren la tabla quién está de primero y hoy dice que es lo mismo ser primero que octavo no estamos eliminados no estamos eliminados yo sí quiero yo sí quiero ser estamos eliminados yo sí quiero festejando que yo sí quiero festejando con la con la camisa ajena qué vergüenza no pero yo estoy clasificado en este momento no yo estoy festejando en este momento porque Medellín tiene treinta puntos treinta puntos y ustedes que tanto cacarearon los tenemos a cuatro puntos los tenemos a cuatro puntos el torneo no ha terminado Medellín hoy está clasificado y tiene más ocho en la diferencia de gol más ocho en la diferencia y es más Medellín tiene muchos más goles a favor que muchos equipos del fútbol colombiano y entonces tiene más goles que millonarios tiene más goles que el líder busquen y verán y tiene más goles que el líder entonces a mí no me eches vainas porque hace ocho días viniste es que quién está primero y hoy no están primeros entonces pero hoy pero hoy la cambiamos hoy cambiamos entonces el discurso y decimos que ya es lo mismo ser primero que octavo y no es lo mismo ser primero que octavo yo por eso a esta hora estoy bien porque bien porque estoy clasificando con treinta puntos y más ocho en la diferencia no nos saca nadie de ahí eso sí es lógico entonces en otras oportunidades nosotros estamos colgados de la brocha pero entonces no vengas con el cuento que lo mismo ser primero que octavo porque mira si uno llega a la última fecha y tiene que hacer cuentas y sacar todas las calculadoras y poner a funcionar a Valdor eso no me gusta a mí eso no me gusta a mí eso no me gusta entonces no seas tan conformista no seas tan conformista no te viera estar preocupado lleno muerto la envidia porque nosotros en setenta y cinco años les triplicamos lo que ustedes no han hecho en siglo en ciento diez años ah no es que se iba para él pero él se puso a hablar no 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 que quede chano yo estuviera muy preocupado el hombre si fuera la inversa estuviera muy preocupado no el hombre dio el hombre dio tantas vueltas deambuló tanto deambuló tanto deambuló tanto pero estoy diciendo directamente el término deambular parece que alguna gente no lo conocen porque hoy dijeron que deambuló en la cancha el señor Ruiz Daniel Ruiz de Millonarios no ese muchacho no deambuló ese muchacho fue protagonista entonces es muy diferente ser protagonista ciento seis años a deambular en la cancha y mire mire esto es que no el hombre dentro de lo que deambuló se fue para para Ibagué se fue para y para Ibagué y dijo que el nuevo grande no el nuevo grande del fútbol colombiano allá ellos allá ellos dicen que es el Tolima el nuevo grande pero por acá no no hemos hablado al menos yo no hablo siquiera de Tolima pues yo si estuviera muy triste que mi rival de patio en casi un cuarto de siglo me lleve una línea sideral de diferencia para que el presidente del equipo lo trate de el rival del pacho porque el presidente del Medellín cual gorda Matosas la famosa hincha del River que por no decir la palabra boca dijo que ella comía por la jeta así andora el presidente del Medellín hablando del del rival de patio yo espero que cuando lleguen a los 120 años tengan siquiera 10 copitas para mostrar eso por ahora tenemos nueve está muy bien va muy bien excelente esperemos sigamos en la mesa de la polémica que son 75 años de gloria la pregunta para los que están llamando a las líneas dos treinta y dos cuarenta y seis cero cuarto y el cero uno ocho menos cincuenta y uno cincuenta quince para que ganen los balones las billeteras y el reloj Di Mario de Atlético Nacional que va a rifar esta noche entonces hay una pregunta quién fue el que marcó el primer gol histórico con Atlético Nacional en el fútbol profesional colombiano hoy a la mesa de la polémica le damos la bienvenida a don Augusto Velosa el cirujano del comentario el líder de hoy es millonario señor Velosa pero no se ha ganado nada Rafa no se ha ganado nada somos primeros pero no se ha ganado nada pero bueno de todas maneras vamos a hablar de fútbol femenino porque indudablemente lo de Fututupaniagua espectacular las veintidós las veintidós jugadoras no te importes es que Rafa dijo hay dos temas inicialmente el fútbol femenino y la pelea en Santa Marta vamos a hablar un momentito vamos a hablar ya 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 felicitemos a la ciudad Armado González porque usted no se refirió a las mujeres para nada las sacó de taquito y Rafa dijo vamos a hablar de las mujeres y la pelea en Cartagena en Santa Marta entonces las mujeres después después de doce años después de doce años volvemos después de doce años volvemos a un mundial señor señor González doce años le ganamos 3 a 0 a la selección uruguaya y bueno vamos hasta el mundial de Costa Rica que va a ser del 10 al 28 del mes de agosto del presente año ah ese es el mismo año el mundial si el sorteo va a ser ahorita el 5 de mayo Rafa y estamos en el bombo número 4 la selección colombiana de fútbol femenino como avanzado el fútbol femenino y de la pelea de los hinchas en el partido de Unión Magdalena y el conjunto del junior que fue en el estadio Sierra Nevada se vuelve y se presenta y se repiten los hechos del 15 de enero donde fue sancionada una tribuna y un poco de multas etcétera etcétera hoy el presidente de la de mayo ha dicho mañana se reúne la comisión arbitral porque parece que hay un hincha del Unión Magdalena que se pasa a la tribuna donde está la gente del junior los provoca y comienza la pelea más terrible pues entonces dice hay que sancionar fuertemente esa y si va a tocar cerrar todo el estadio y que jueguen a puertas cerradas pues va a tocar mañana la comisión arbitral va a tomar las sanciones correspondientes mi señor Rafa vea por favor felicite a Luciano por los 75 años o a Luciano se va a arnear se va a arnear a la hinchada de Nacional a la organización a la organización Ardila Lule que son los dueños del equipo un abrazo una felicitación 75 años muy bien cumplidos y con grandes equis y con grandes equis un abrazo a toda la junta directiva a los jugadores y demás bueno Rafa ya estaremos hablando entonces del partido entre Nacional Caldas y el partido entre el Bucaramanga e Independiente Medellín bueno de todas maneras sí felicitaciones y les agradezco muchísimo la deferencia de haberme invitado a la celebración allá estuve casi no llego casi no encuentro ese hotel ni con el Waze impresionante llegamos tarde por eso pero allá estuve le aseguro que González no fue tanta laraca que está haciendo y no fue no fue no fue tanta laraca y no fue el problema mío el problema mío no es andar diciendo que quiero mucho a Nacional el problema mío está aquí tenías que estar allá tenías que estar allá estás hablando tanto de los 75 años tenías que estar allá yo no necesito ir al hotel Dan Carton a donde hagan no necesito las fiestas para demostrar mi cariño por el Nacional porque Nacional en mí no habita en los hoteles habita tome un primer plano Freddy por favor habita aquí en el bocillo de la camisa aquí habita Atlético Nacional aquí habita la yo no necesito ir a ninguna fiesta para querer como quiero a Atlético Nacional y estar orgulloso de ser el equipo más grande del fútbol de este país de todas maneras gracias a Juan Fernando Ortiz al doctor Emilio Gutiérrez por supuesto al doctor Emilio próximo vamos a tener la reunión con el doctor Emilio todo un crack se manejaron y todo quiénes vamos a tener esa reunión con el doctor Emilio Gutiérrez va a ir doña Carolina ya eso será en un acto privado señor González a ver en la mesa si porque hay gente que no tiene por qué ir cálmese 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 que no la bienvenida usted no dé calma de dónde apaga usted Luciano a ver quién lo apaga ahí ah ya sé con qué lo apagamos claro arroja ah sí yo sí lo traje sí creí que me han quedado a ver en la mesa de la polémica del debate le damos la bienvenida a esta hora a Juan Diego Arroyado buena noche Juan bienvenido al debate muy buena noche Rafa saludo para usted para todos los televidentes 75 de uno se cumplen todos los días pero con tanta gloria tampoco muy bien por nacional felicidades para el equipo más grande de este país es cierto y no se puede negar que administrativamente deportivamente es uno de los clubes mejor conformados en el país la infraestructura que tiene nacional en la parte formativa en la parte de sus instalaciones para la sede deportiva que tienen en el oriente todo esto hace de un equipo grande que consiga lo que ha conseguido y que esté en los puntos y en los niveles en los cuales ha mostrado a nivel internacional ahora celebrar y continuar disfrutando porque no solamente se para aquí los títulos del equipo verde los títulos seguirán viniendo porque para eso está conformado esta gran institución atlético nacional felicidades por los 75 años del tema de fútbol de futbolístico de pronto esto es muy muy a ver diferente en el tema de la competición porque es que aquí se habló mucho en la semana después de la goleada frente a 11 Caldas de que el equipo de que el técnico corredor iba a aplicar un revulsivo que iba a sorprender a todos pues el revulsivo cual fue paré a todos los 11 jugadores atrás y listo y eso fue todo eso fue lo que hizo encerrarse atrás ahogar todas las posibilidades de nacional en cuanto al tema individual y colectivo y se rebó el punto así cualquiera así cualquiera y así consiguió el técnico corredor el punto que se lleva del estadio de Terraso Girardot en la celebración de los 75 años del cuadro atlético nacional no obstante el equipo sigue tranquilo clasificado y esperando adquirir el protagonismo que necesita para lo que van a ser las finales del fútbol colombiano en este primer semestre que si va a estar el compromiso con un técnico que le entregó otra otra mentalidad a este equipo como el técnico Hernandarío Herrera que le dio ha demostrado que es el que asume mejor cuando el equipo tiene sus crisis en dirección técnica llega y organiza la casa organiza todo y pone el equipo en un nivel que ha sido satisfactorio para todos solamente decir Hernandarío debía quedarse como técnico en propiedad del equipo ante lo que ha mostrado no solamente en el pasado sino ahora con esta institución verdolaga don Rafa bueno gracias le damos la bienvenida también a la mesa del debate de la polémica a don Elkin Labo buena noche Labo hola don Rafa Rafa Gol el saludo muy cordial para usted compañeros televidentes internautas somos Rafa Gol Radio Televisión e Internet porque este programa también no solamente lo transmitimos a esta hora por Teleantioquia sino a través de nuestras redes sociales la retransmisión felicitaciones claro Atlético Nacional me gusta mucho ese slogan que tiene el equipo verdolaga por estos días el lema de su cumpleaños setenta y cinco años de engrandeza felicitaciones un equipo que ha hecho historia en el fútbol profesional colombiano y a nivel internacional y como dicen sus hinchas de corazón es el orgullo el orgullo de ellos de Atlético Nacional claro que para algunos la historia sirve y para otros momentos no sirve la historia punto número dos a mí se me hubiera gustado que Nacional hubiera terminado y sellado esa celebración el día de ayer con Victoria ante el equipo de Manizales pero oportunamente Nacional ya hace rato está clasificado en el fútbol profesional colombiano eso sí yo sí lo doy mérito al equipo Once Caldas porque es que defenderse también es meritorio en el fútbol Caldas no tiene los jugadores que tiene Atlético Nacional y un técnico estudioso porque será hombre paréntesis como diría un amigo mío que la gente estudiosa la gente que busca prepararse son los que más varilla les dan y hablo de este programa con algunos el señor corredor técnico de Caldas no tiene una materia prima como la tiene Nacional pero me parece que planteo un partido interesante el día de ayer más de 27 mil hinchas de corazón a pesar de la lluvia felicitaciones Atlético Nacional sigo insistiendo no inventen más se celebró la historia el presente y el futuro de Nacional con 75 años Hernandario Herrera hace parte de la historia hay una barra en Oriental que se llama ADN verdolaga ese ADN verdolaga lo tiene Hernandario Herrera está demostrando eso sí me gustaría hasta debatirlo sobre todo de pronto en el programa de radio la función del rifle Andrade que le han dado otro puesto en el equipo verdolaga arrancando desde atrás ayer no le fue tan bien me parece que el técnico ha puesto al rifle en una posición donde de pronto no la siente aunque es un hombre de sacrificio de todas maneras pero hasta qué punto gana Nacional teniendo al rifle en primera línea de volantes o teniéndola en segunda línea de volantes pero el equipo ya está clasificado y hay que recuperar fuerzas energías don Luciano para lo que viene que es lo importante que es lo que espera el hincha de corazón que por fin se gane en la liga del fútbol colombiano bueno muy bien don Elkin Labón así que reiteramos nuestras felicitaciones a la gente del equipo Atlético Nacional preguntas hay preguntas para la mesa de la polémica del debate qué tal amigos de Ravagol en 75 años cuál es el mejor jugador que han visto en Atlético Nacional bueno Jason Guzmán jugador de Atlético Nacional qué respuesta podemos dar señor González usted a ojos cerrados y no es para discutir extranjero Jorge Hugo Fernández colombiano Hernán Darío Herrera bueno para usted señor Velosa para el señor Osorio señor Osorio qué pena tranquilo el orden de los factores no altera el producto tranquilo pero este debate todo debate hasta el nombre todo a ver dale Gustavo a ver para usted no para mí para mí los mejores jugadores que he visto en Atlético Nacional ha sido César Cueto extranjero y colombiano quién y colombiano Herrera y colombiano Herrera es una pregunta de un jugador de Nacional Jason Guzmán para la gente del debate qué respuesta tiene el cirujano sí el arquero Herrera como jugador colombiano pero para mí Navarro Paviato arquero espectacular hermano me llenó la retina indudablemente cada vez que iba a Bogotá enfrente a Milionarios impresionante por eso lo contrató Milionarios también después Juan Diego Arroyave qué respuesta para mí para mí el mejor extranjero César Cueto indudablemente y colombiano Faustino Asprilla César Cueto y el clino hablo de lo que vi ahora me dirán que soy el neonato de Rafa Gol y es la verdad de extranjero Franco Armani y colombiano René Higuita porque es que lo que hizo Higuita en una final de Copa Libertadores no lo ha hecho nadie en el mundo como arquero tapar tantos penales pero igual es una historia grande de jugadores importantes de Nacional vea o sea está muy dividida la opinión entonces por ejemplo René Higuita hizo demasiado Herrera también Navarro Jorge Hugo Fernández Palavecino Cueto ¿Quién gana ahí esa encuesta? está dividida yo creo que Herrera creo que Herrera en colombiano Herrera tuvo más votos bueno y tenemos otra pregunta más para el C de aquí está este hombre que fue jugador de Nacional hace mucho tiempo a ver Giovanni Cassiani ¿Qué tal amigos? les habla Giovanni Cassiani es futbolista Atlético Nacional ¿Cuál ha sido el mejor técnico que ha tenido Nacional en su historia? Responde la mesa a ver para usted Luciano a ojos cerrados sí, sí el más grande se llama Osvaldo Juan Subeldía a ojos cerrados después Juan Carlos Osorio porque donde abra los ojos y se encuentra Juan Carlos Osorio al mister hermano a ver a ver a ver preguntaron a mí o te preguntaron es que usted siempre dice Juan Carlos Osorio y ya hable de otro bueno a ver Gustavo Juan Carlos Osorio Augusto Velosa Osvaldo Juan Subeldía Juan Diego Arroyave Osvaldo Juan Subeldía y finalmente la O Francisco Pacho Maturana bueno ahí están no sé para la gente pueden ser unos pueden ser otros en fin a ver los hinchas de corazón ayer después del empate a ver enojados porque empataron ¿qué dijeron los hinchas de corazón? ojalá bronca así hablaron con Don Elklin la voz vamos a saludar a ese hincha de corazón feliz cumpleaños para Atlético Nacional 75 años de grandeza ¿qué dice el hincha de corazón? llegaron al Atanasio como siempre la fiesta impresionante se empató ante el Calda 0-0 pero el verde ya está clasificado opinión fue un buen partido ambos equipos dieron lo que pudieron pero vamos Nacional vamos acá vamos para la copa ¿usted qué dice? sin palabras ¿qué hubo joven? ¿qué más? un partido de trámite pero pues no se jugó de la mejor manera pero hay que rematar el campeonato ganando la Medellín a Pereira para asegurar el primer puesto que es importante para los cuadrangulares oiga está bonita la camisa ¿es original? César Cueto César Cueto un ídolo se la dio Cueto muy bien opinión no muy suaves pero de todas formas con tal verde ¿y usted qué dice? no no pues me parecieron que jugaron muy relajados muy relajados relajados a ver joven ¿qué más? muy bonito el espectáculo oiga ¿no se le mojaron las gafas? sí uff se mojaron del todo pero a ver la pena muy lindo todo y ganarle al rojo está hospedando en el rojo ¿usted qué dice? uy no ese empate estuvo muy duro mucha pelea mucha guerra ¿no? ¿usted de dónde es? costeño costeño ¿cierto? pues tiene una cara como entre paisa costeño sí claro joven uy caperucita opinión no un partido muy cerrado yo pensé que le iba a ganar como el jueves pero tocó si no se pudo ganar al menos empatar listo oiga don Jackie Rafa Gol Radio Televisión e Internet ¿no? 22 años de triunfos en Radio Televisión e Internet transmitimos a través de Canel Estre 87.9 La Voz del Río Grande 910 de la M muy bien venga para acá joven ¿y usted qué? el partido ah muy bueno sí es que siempre que cumplimos algo para cumplir no hacemos nada sí ¿y el partido qué amiguito? bien bien sí estuvo muy bien así se haya empatado sí ¿y usted qué dice? oh bien el más grande de Colombia oiga me gusta tu peinado lloviendo y el pelo parado así es mi hijo la gominita la gominita la gominita el partido qué joven no pues todo bueno aunque no se ganó pero todo bueno se demuestró que la gominita le está rindiendo tío joven ¿qué más? ¿usted qué hombre? muy bien muy bien ¿cuál es su nombre? Hilder Hilder ¿quién te puso Hilder? ¿el papá o la mamá? los dos Hilder los dos se pusieron de acuerdo Hilder opinión del partido Hilder excelente muy bien el verde va bien vamos ahí hay que seguir con el ritmo y vamos a salir campeones con la ayuda de Dios con toda gracias Hilder todo bien opinión Santiago Espina me preocupa que cuando sale el equipo hay que quedar sin ideas venga para acá joven que esto es de paz vea Humberto Laga y un hincha de Lonce Caldas ¿lo trataron bien? ah claro muy bien ¿y usted? los trajes de Manizales los trajes de Manizales detrás de un arepa antioqueña sí pero bueno estamos bien son parejas son parejas joven ¿usted qué le dice al hincha del Caldas esto es de paz en esta tierra? no que esta es la mejor plaza para ver fútbol en Colombia no pasa nada pueden venir las hinchadas de cualquier barra y no hay ningún problema abrácelo 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 vea esto es Antioquia joven venga el altico venga querido que me cambie un pompillo en la casa mentiras hombre joven oiga se quemó René mentiras opinión no el partido está muy regular muy regular hay que esperar a ver qué pasa en el próximo partido 75 años el mejor jugador ¿qué ha visto usted del verde? un reneguita ah claro igualito pero un poquito más alto opinión del partido muy regular el verde no fuimos muy concretos faltó más más compromiso ahí en la cancha ¿usted cómo se llama? Beth ah usted de dónde es Inglaterra 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 yo soy de Escocia yo de Escocia ¿Escocia? sí no creo que no mentiras de Itagüí, Antioquia yo soy de Concordia joven ¿qué más? hola Inglaterra también Inglaterra también soy hinchas de Liverpool me llamo Luis Díaz hinchas de Liverpool muy bien señores voy a terminar con estos ingleses chao chao nacional nacional yo sí soy antioqueño papá bueno muy bien los hinchas de corazón felicitaciones vamos a sacar las conclusiones del juego ayer entre 11-0 Atlético Nacional cero en el Atanasio Gerardo Don Luciano no se jugó bien porque si juega bien le metemos otra vez 3-0 no se jugó bien el 11 Caldas plantea un ataque práctica defensiva ultranza consiguió su objetivo pero tampoco es para ponernos a morir y señor Osorio para que esté feliz ya no somos ni primero ni segundo somos terceros y ahí y ahí nos viene Medellín a tirito de cañón ¡pum! y si nos alcanza Medellín y nos llega a pasar en esta fase clasificatoria ya cumplieron ¿qué problema es? ya cumplieron no vayan a pelear nada porque ya cumplieron bueno jugaron muy mal ante Caldas y Calditas pues ahí ahí remando no fue capaz de ganarle a esa a esa mala presentación que ayer hizo Atlético Nacional oigan ni siquiera para dar las conclusiones de Nacional deja quieto al Medellín no supera realmente al rojo que cosa tan brava no es que me preocupa el Caldas el Caldas vino planteó un partido defensivo como han venido muchos a la Tanasio se llevó un buen resultado porque entre otras cosas hizo una doble línea de cuatro desconectó al rifle Andrade hizo cosas tácticas y esas cosas tácticas valen también en el fútbol don Augusto Diego Corredor había guardado siete titulares para el partido de anoche y realmente dijo hombre yo quiero que dejarlos descansar para poder rematar bien este compromiso más descansados estaban ayer esos muchachos del Caldas aislaron completamente al rifle le cortaron las alas al Nacional también por los costados pero de todas maneras me parece que es justo empate Rafa ese compromiso empatado con todo y la táctica montonera que practicó el once caldas no obstante Nacional el punto le sirve porque sigue ahí sumando tranquilo clasificado que es el objetivo trazado por Atlético Nacional y sobre todo independiente del resultado el empate ayer en la celebración de Atlético Nacional uno ve una palabra muy nuestra muy de los últimos días hay coinonía en este Atlético Nacional uno ve la forma como Hernandario Herrera dirige como habla en la rueda de prensa y así juega Atlético Nacional estos jugadores están disfrutando el entorno del equipo verdolaca ojalá sea el título para Nacional o por lo menos es lo que quieren sus hinchas y sus directivos más los jugadores porque ve una familia señores no inventen más es Hernandario Herrera bueno señores hacemos la pausa ya regresamos con ustedes permiso ya vuelve el super debate por Tele Antioquia con DirecTV la fiesta del fútbol nunca para compra desde 69.900 y de acuerdo a tu plan lleva hasta 6 meses de buen sports más sin costo adicional vive la liga donde nos bailamos al rival con cumbia donde no le pegamos al balón con el botín sino con el guayo donde se juntan para cantar los tiburones diablos y leones llama ya numeral 332 direcTV.com.co el plante familiar que ha sido una bendición maravillosa en nuestras vidas muy agradecida con la alcaldía de Medellín por todos los beneficios que nos han brindado Medellín futuro consejo de educación financiera consejo número 5 en Cotrafa no tenemos intermediarios para el ofrecimiento de créditos ni cobramos adhesivos para su tránsito cotrafa.com.co viva la superintendencia financiera de Colombia adscrita a Fogacop sigue viendo el superdebate por Teleantioquia Bueno, proseguimos en el superdebate de los temas polémicos del día a esta hora hay un partido que está jugando es el Tolima contra Petrolera en Barranca Bermeja está ganando el Tolima y con ese resultado asciende al primer lugar entonces primero en la tabla es Tolima segundo Millonarios tercero Atlético Nacional y cuarto Independiente Medellín así está la tabla con este resultado parcial aunque ya está para terminar ese partido bueno, vamos a hablar de Independiente Medellín que ayer se aseguró entre los ocho de Colombia con su triunfo de visitante se luchó sufrido al final clasificó el Deportivo Independiente Medellín don Gustavo Osorio Salazar sí, muy sufrido sobre todo porque se cometieron muchos errores en defensa pero ayer más que en cualquier partido valía ganar y Medellín sacó la jerarquía al final sobre todo porque el Bucaramanga no aprovechó una jugada de penal y la detuvo el señor Luis Hernán Vázquez al cobro de Dairo Moreno y eso fue definitivo porque si mete ese gol Dairo Moreno si lo hace el marcador era 3-1 en ese momento y liquidaba para mí el partido pero lo detuvo Hernán Vázquez y eso hizo que los jugadores del Medellín se motivaran para no solamente empatar el partido sino ganarlo porque de ahí en adelante Medellín remando contra la corriente remando atrás empató el partido y lo ganó un triunfo muy meritorio porque ni el mismo técnico de Bucaramanga lo esperaba porque ellos estaban celebrando la victoria porque la tenían allí en el bolsillo pero como los partidos duran hasta que el árbitro piste sobre el final hubo una falta penal una mano de blanco el jugador de Bucaramanga y cobró muy bien cada vez cobró con el alma para poner a ganar la independiente Medellín 3 goles por 2 y con eso darse la clasificación 30 puntos y más 8 en la diferencia y Medellín ya debe estar en Pereira para el partido de pasado mañana por Copa Sudamericana Medellín si le gana Medellín es líder en ese momento de la Copa Sudamericana con 4 puntos mientras que el Inter de Porto Alegre que empató con Guaireña tiene 2 si Medellín gana va definiendo la serie a favor porque tendría 7 puntos y a Internacional de Porto Alegre que es el rival a vencer tendría 2 bueno así que estaremos transmitiendo este partido el día martes Medellín frente a Internacional de Porto Alegre en Pereira lamentablemente tocó jugarlo en Pereira porque el azanacio está prestado hay lo otro Rafa lo otro Rafa la noticia de última hora es lo del clásico que en definitiva se va a jugar en Envigado el próximo sábado 30 de abril a las 4 y 5 de la tarde el alcalde hay que agradecerle a nuestro amigo Braulio el alcalde de Envigado Braulio Espinosa Braulio Espinosa porque él al final aplazó las obras 8 días las que se van a hacer allá para darle la posibilidad independiente de Medellín que pueda jugar este partido con Atlético Nacional bueno gracias al doctor Braulio Espinosa alcalde del municipio de Envigado siempre él como siempre él es así de noble a ver don Luciano lo escucho si será tan noble o le dio miedo en las redes sociales no hombre porque el alcalde que yo vi tan radical la noche que lo entrevistó la voz tan radical y tan seguro cambia en menos de 72 solo la opinión que tenía el día que lo entrevistó ya le digo por qué que será tan noble o de pronto flifla flifla ¿de qué? yo no entiendo yo no la presión de la gente en las redes sociales entre otras cosas porque no hacen ese partido en Pereira ¿cuál es el problema en hacerlo en Pereira? no juegan la copa suramericana en Pereira ese partido lo pueden jugar perfectamente en Pereira las autoridades de Pereira no garantizan la seguridad y yo de alcalde de otra ciudad tampoco me echaría de problemas bueno pero Braulio si la va a garantizar don Braulio Espinosa alcalde de Envigado si la va a garantizar buen partido del Medellín tuvo reserva moral para sacarse de encima el lastre de estar siempre abajo en el marcador porque estuvo siempre abajo 1-0 2-1 siempre abajo y finalmente lo remontó y lo ganó y yo no entiendo como equipos que quieren disque clasificar pierden sus juegos Bucaramanga Santa Fe Alianza Petrolera porque entre otras cosas ya hay 5 fijos ya hay 5 fijos queda un cupito para 3 a ver cuál de todos esos 3 marmotas logran conseguir los cupos para llegar a esa final bueno si es cierto hay que jugar primero los partidos nunca se sabe en el fútbol nunca se sabe don Augusto Velosa si una cosita Rafa esta mañana fui precisamente al partido en Envigado Envigado Pereira me invitó don Ramiro Ruiz allí estuvimos el presidente del Envigado y estaban en la cabina de invitación don Braulio con el presidente del Medellín David Osa y el comandante de la policía y este tomó la determinación me parece muy bien como usted dice don Braulio gracias porque salvó un problema una papa caliente no había donde jugar ese compromiso y gracias por colaborar con el Medellín bueno Medellín remontó cosa poco usual de visitante y es complicado y remando contra la adversidad con el marcador en contra dos veces en fin llamó la atención la línea de tres porque como esaña había dicho hombre establecerlo de la línea de tres Mendes de visitante es espectacular y me dio resultados sin embargo borró a Mendes a Luaiza y se la jugó con Arregui y con Jean Pineda y le dio resultados pero ojo con esas desconcentraciones de la zona defensiva que volvió otra vez a ir en contra del Medellín mi estimado Rafa con todo y los errores que cometió el equipo en ese partido me parece que ya comienza Medellín a hacer algo muy positivo y es el tema de ganar de visitante ya ha ganado este partido también de visitante vuelvo y repito con todos los errores que se cometieron algunas dudas digamos errores por parte del tema defensivo el arquero etcétera con todo lo que pasó sin embargo los tres puntos valiosísimos y ya de visitante comenzó a Medellín a marcar diferencia ya no está como inició el torneo creo que los juegos han mejorado mucho ya el técnico ha logrado hacer ese equilibrio lograr ese equilibrio de un equipo que tenía muchas dudas cuando salía de casa fuerte en casa pero fuera no y ahora ha logrado ese equilibrio y creo que ese triunfo es bastante meritorio y en un momento muy claro muy oportuno porque ahí se solidifica Medellín dentro de los ocho primero un mensaje para los directivos de Independiente Medellín si vio si vio señor Raúl un saludo muy cordial el hombre de Granada Antioquia cuando hay inversión de buenos jugadores todo se devuelve positivamente porque Medellín llevaba cinco torneos sin llegar a los ocho del fútbol colombiano este semestre hubo buena llegada de jugadores Pons goleador y demás y el equipo vuelve a los ocho del fútbol colombiano hay buenas taquillas en el estadio Atanasio Girardot o sea que cuando hay inversión en el fútbol y en nuestros equipos antioqueños y en este caso Independiente Medellín todo se devuelve positivamente punto uno punto dos me parece que el técnico Comezaña con los cambios que Medellín sacara a Buletich cuando sacaron a Buletich todo el mundo dijo ese Julio está loco esos directivos están locos yo recuerdo yo dije Julio me dijo que iba a traer un jugador más completo cuántos goles ha hecho Buletich y ha jugado como 20 partidos cuántos goles ha hecho díganme no ha hecho ni uno no ha hecho ni un gol no ha hecho ni un gol pero es muy malo pero el que lo reemplazó hay que darle hay que darle la derecha a Julio reconocerle a Julio señores yo quiero decirle a la gente hagámosle un monumento porque se juega el compromiso en Envigado y hay una palabra que se llama gestión e hizo el alcalde Braulio Espinosa es que resulta que mañana iban a comenzar las nuevas obras en el Polideportivo Sur porque se va a hacer un nuevo edificio de la nueva sede del Inder Envigado el alcalde hizo gestión habló con los constructores señores esperemos ocho días todavía no esa gestión se hizo los constructores dieron el visto bueno y por eso las obras de refacción del Polideportivo van a ser la próxima semana y por eso se va a jugar el compromiso lo que no pasó con los señores empresarios de tanto concierto que hay en el Atanasio que pudieron haber colaborado para que Medellín juegue el torneo internacional pero se cerraron a la banda eso se llama gestión muy bien señor alcalde lo de aquí los empresarios era un día jugar el partido el martes y ellos el concierto es el sábado pero ellos quieren el estadio desde el martes que haga ayudos para eso paga a ver para eso paga para eso paga pero aquí el estadio primero es para jugar fútbol no para jugar catapís ya regresamos permiso ya vuelve el super debate por tele Antioquia el bello nací el bello crecí cuentan historias increíbles de bello soy bello porque los colores de mi cerro se transforman en mi arte soy bello porque en sus espacios se abrazan los sentimientos soy música soy arte soy emprendimiento soy sueños soy bello nos construiremos un lugar de pasear de donde yo nací donde lo sobrenatural es natural te invito a un lugar donde los milagros ocurren donde la sanidad es pasal donde hay cambios de diagnóstico donde los matrimonios son restaurados donde el poder de la hechicería se quebranta un lugar donde Dios es real y poderoso te espero para que tú mismo lo experimentes porque este es un lugar donde lo sobrenatural es natural SOS para tu vida ECHI TOOLS ECHI TOOLS ECHI TOOLS sabemos que buscas herramientas de calidad para toda ocasión ECHI TOOLS por economía garantía y calidad tu marca de herramientas ECHI TOOLS una compañía en el taller y en el hogar tu marca de experiencia y con mucha variedad herramientas ECHI TOOLS una herramienta de calidad con DirecTV la fiesta del fútbol nunca para compra desde 69 mil 900 y de acuerdo a tu plan lleva hasta 6 meses de Winxport más sin costo adicional vive la liga donde nos bailamos al rival con cumbia donde no le pegamos al balón con el botín sino con el guayo donde se juntan para cantar los tiburones diablos y leones llama ya numeral 332 directv.com.co sigue viendo el super debate por Tele Antioquia frescolanta y avena para nutrir tu mundo con energía y sabor toma avena y leche saborizada frescolanta encuéntralos en tu mercolanta más cercano o almacenes de cadena colanta sabe más sabe a campo bueno señores y señores tenemos ya los resultados de la jornada así fue la jornada del fútbol colombiano con los siguientes resultados ya tenemos los resultados fue así don Luciano sí señor a ver hombre Bucaramanga 2 Medellín 3 Nacional 0 11 Calda 0 Magdalena 1 Junior 1 Envigado 2 Pereira 1 y Cali 0 ay Cali 1 y campeoncito de papel y Águilas Doradas 1 seguimos con los resultados Jaguares 1 América 1 ahí se eliminaron los dos hoy para mí Millonarios 2 Santa Fe 1 Millonarios eliminó a Santa Fe también Alianza Petrolera 0 Tolima 2 Cortulua y Equidad juegan mañana Pasto y Patriotas Bueno entonces tenemos la tabla de posiciones a ver que tenemos ahí ya la tabla de posiciones como quedó la tabla los ocho primeros del fútbol de Colombia quedó así el primero es Deportes Tolima que por diferencia de goles le gana el primer puesto a Millonarios más 14 contra más 10 entonces primero Tolima segundo Millonarios tercero Nacional cuarto Medellín quinto Envigado sexto Junior séptimo Caldas octavo Bucaramanga bueno y sigue la tabla el noveno señoras y señores del fútbol profesional colombiano han salido de los ocho del fútbol de mi país don Giovanni un saludo muy cordial para nuestro realizador audiovisual es Petrolera con 24 décimo Equidad con 22 11 Independiente Santa Fe 22 12 Jaguares 21 13 Águilas 21 14 América con 20 unidades 15 Deportivo Pereira 25 puntos 16 Pasto acumula 18 puntos hago una aclaración ahí Petrolera tiene 23 puntos no 24 bueno luego está Cortuloa con 16 puntos Partiós de Boyacá también con 16 Deportivo Cali 14 y el último Portón del Farolito Unión Magdalena con 10 tenemos la próxima fecha atención la próxima fecha del campeonato de la liga de la de mayor se jugará de la siguiente manera Deportivo Pereira contra Magdalena Equidad frente a Bucaramanga Medellín Nacional ahí no podemos entrar los internacionales vamos a morir porque no veremos el clásico Santa Fe frente a Jaguares y Deportes Tolima ante Cortuloa también Calda recibe al Deportivo Cali Patriota recibe a Millonarios América la Alianza Petrolera Junior Envigado y Águilas Doradas contra Deportivo Pasto bueno ahí estaban entonces los resultados de la jornada y tenemos la pregunta todos unidos por Antioquia a propósito de todos unidos por Antioquia nuestro gobernador está en las Naciones Unidas exponiendo un tema allá en beneficio desde luego de la humanidad el doctor Aníbal Gaviria vamos con la pregunta es quien marcó el primer gol del fútbol profesional con Atlético Nacional la respuesta la tiene Elkin Sánchez ex preparador físico del Atlético Nacional a ver profesor Elkin buenas noches cuál es la respuesta hola Rafagol mi nombre es Elkin Javier Sánchez Vázquez estuve mucho tiempo en Nacional como preparador físico el primer gol del Nacional lo hizo Rafael Serra señoras y señores esta sección se llama todos unidos por Antioquia qué placer saludar al tocayo cuántos años en el verde 14 años y medio desde las divisiones menores cuántos títulos en el torneo colombiano del año 91 y 94 uno diría que toda esta inmensa afición ustedes han sembrado para que los actuales recojan esta gran hinchada que tiene Nacional yo creo que es una historia es una historia fuimos parte de esa historia nos tocó un aporte importante y ahora se ven los frutos de todo lo que es el trabajo oiga es cierto que los preparadores físicos son los bravos de los cuerpos técnicos los de vea 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 ese es el rumor pero no no, no, no somos compañeros de trabajo y le estamos educando y ayudándole a todos estos muchachos a que salgan adelante en su vida 75 años de historia con Nacional cuál es el jugador que usted diga no, me quito el sombrero es que son muchos son muchos pero yo si me lo quito por Faustino Faustino Asprella cierto ¿por qué? no, es que Faustino era fuera de serie y lo mismo René eran jugadores fuera de serie jugadores que nacieron en unas condiciones innatas y una gran capacidad señor Tocayo que Dios lo bendiga muchas gracias bueno señor a usted dale cambio allá Rafa y a los muchachos que tienen más o menos la edad de nacional Rafa cambio a todos los muchachos un saludo y un abrazo muy cordial para todos gracias profesor por la respuesta fue Rafael Sarna entiendo vestido del chicho Don Luciano número 1 al 201 45 número 45 va a entregar el reloj de Mario la presión suiza que lo ganó el señor Fabio Enrique Blandón Barrio 6 personas ven en el programa 3 hombres 3 mujeres la respuesta de Rafael Cerna correcto por favor don el número 30 el número 30 corresponde para Carlos Mario López Barrio Florencia 4 personas ven en el programa 3 hombres 1 mujer respuesta Rafael Cerna correcto cirujano el 201 don Rafa el 201 Cristian Castro del municipio de La Ceja 6 personas ven en el programa 3 hombres 3 mujeres y la respuesta es Rafael Cerna correcto pero este no es el Cristian Castro de Nacional a ver dale Juan Diego un número 78 el número 78 corresponde a una dama corresponde a una dama Erika Jiménez del barrio Los Conquistadores 4 personas ven en el programa 2 hombres 2 mujeres la respuesta es Rafael Cerna correcto el King uno de los que le gusta Juan Diego el 4 el número 4 otra dama Yadira Londoño vive en el barrio Simón Bolívar Simón Bolívar acá el barrio Simón Bolívar gana premio entonces todas estas personas ganan premio vamos con los vitrinazos arranco Luciano usted con su vitrina a Fernando y Carmelo en el barrio Belén a JJ Carmona a Chicho Pérez y al señor gran técnico Luis Augusto García gracias al CESDE por la invitación al diplomado en neurolingüística y liderazgo que realiza la extensión del CESDE con David Álvarez Karen Montoya y la profesora Dina Hernández a Rodrigo Arboleda en la ceja a la familia Arango Velázquez en Belén La Palma Ramiro Ruiz en Envigado Cristina Restrepo en Buenos Aires y a Oscar Morales y Reinaldo García en Río Negro al profesor Willington el anónimo Torres así es que lo llamemos Willington el anónimo Torres pues trabaja anónimamente la formación de jugadores y a jugadores que tiene en este momento en la línea profesional muy bien profe también para Marcela Higuita en Castilla Vitrinazo con imágenes para don Diego Agudelo el alcalde del municipio de Girardota que estuvo de cumpleaños por estos días señor alcalde bendiciones Erika Sierra gestora social del municipio de Envigado la primera dama de Envigado quien también cumplió años y Teresa Londoño Alzate cumple hoy 70 años de existencia es la tía de don Rubén Darío Ruy Londoño el periodista es muy curioso es la primera vez que el sobrino tiene más años que la tía bueno y cierro con los vitrinazos para José Álvarez el negro el negro ahí vealo ahí en el sillón le mandaron que le dieran vitrina tengo vitrina para María Camila María Camila Linares que se nos graduó de abogada mi sobrina un abrazo para Roberto lo mismo para Consuelo en la Universidad Externada de Colombia recibió su grado también tengo para Carlos Quinchía en su marroquinería para Rodrigo Henao más dos personas que están viendo el programa Sebastián Arbeláez Lina Arbeláez hinchas de Atlético Nacional para Daniel Mejía en Houston en los Estados Unidos para Jorge Narváez para Rodrigo Anselmo en Carmen de Boreal para Gustavo Osorio que cumpleaños esta semana véanlo ahí a Gustavo y para Luz Adriana mi esposo también que cumplió años cinco años entonces para Gustavo y para Luz Adriana se cumplió los años con forma de Gustavo Osorio cumplió los mismos años de Atlético Nacional bueno felicitaciones a los diseñeros entonces para Gustavo Osorio Dios los bendiga y a Luz Adriana también Dios los bendiga a todos se nos acabó el tiempo a continuación el ventanal de los recuerdos Leonardo Correa Ferrucho a todos ustedes muchas gracias recuerden las palabras del salmista en paz me acostaré así mismo dormiré porque solo tú Dios me hace vivir confiado Dios bendiga permiso